Bienvenidos a un nuevo video hablando del béisbol de las grandes ligas. Estamos muy cerca de que finalice este año 2021 y que arranque el 2022. Así que en este video vamos a ver los 5 mejores prospectos mexicanos que podrían debutar en el próximo año, en 2022. Y vamos a arrancar el video hablando de los jugadores que debutaron en el 2021, que fue Alejo López el primer jugador mexicano que debutó esta temporada por parte de los rojos de Cincinnati. Tuvo muy buenos momentos en la temporada, pero la mayor parte de acción la vio como utility. Tuvo muy buenos partidos, pero debe de seguir así para buscar un puesto titular en el equipo. Y el otro mexicano fue Manuel Rodríguez por parte de los cachorros de Chicago, que tuvo buena temporada, fue llamado al juego de las futuras estrellas en Colorado. Y luego unas dos semanas después los cachorros lo llamaron para el primer equipo y fue el cerrador del equipo durante gran parte de la segunda mitad de la temporada. Así que el próximo año podría servirle para ya consolidarse como un cerrador en las grandes ligas. Ahora sí vamos a iniciar con los 5 prospectos mexicanos que podrían debutar en el 2022. Y vamos a iniciar con Tirso Ornelas, que juega en la posición de jardinero y en la organización de los padres de San Diego. Es nativo de Tijuana y tiene 21 años. Actualmente ahorita está jugando en la Liga Mexicana del Pacífico con los mayos de Navajoa. Y la ha estado viendo muy bien, ya que es el champion bat y también va a ser el novato del año. Y eso le puede ayudar para el spring training del próximo año. Desde hace varios años Tirso Ornelas ha sido parte de los mejores 30 prospectos del equipo. Así que es por eso que cada año siempre está en el spring training. Y en el 2021 acabó la temporada en clase A avanzada. Y le falta muy poco para debutar porque debe de pasar a AA. Pero ya en un futuro cercano podríamos verlo en AAA. Y tal vez en septiembre verlo ya en las grandes ligas. Así que podríamos verlo debutar en el 2022. El siguiente jugador es Jonathan Aranda. Que juega en la tercera base y es de los Tampa Bay Rays. También como Tirso Ornelas, Aranda está jugando en la Liga Mexicana del Pacífico. Pero fue incluido en el roster de 40 de los Rays de Tampa en noviembre. Y es por eso que los Tampa Bay Rays le dijeron que parara de jugar en la Liga Mexicana del Pacífico. Con los Jackies de Ciudad Obregón. Y porque lo quieren ver en el spring training. Y eso es algo muy bueno porque en esa temporada, en el 2021, fue el jugador más valioso en su equipo en AA. Y eso es muy bueno porque ya con eso va a arrancar la temporada del 2022 en AAA. Y eso lo acerca más a las grandes ligas. Y también hay que recordar que los Tampa Bay Rays están en una reconstrucción. Y podríamos verlo ya muy cerca en el futuro cubriendo la tercera base. Vamos con el siguiente jugador que es Gerardo Carrillo. Este jugador es algo muy interesante porque ustedes lo están viendo ahorita como con el uniforme de los Ángeles Doyers. Pero es de los nacionales de Washington. Este jugador mexicano fue incluido en el cambio de Max Scherzer y Ted Turner a Los Ángeles Doyers. Y los Doyers dieron a Gerardo Carrillo, a Joshua Gray, a KB Ruiz, a los nacionales. Y también esos dos jugadores, los dos primeros dos jugadores que mencioné, KB Ruiz y Joshua Gray, ya debutaron en el primer equipo de los nacionales. Así que es cuestión de tiempo para que este mexicano Gerardo Carrillo ya debute en el próximo año. Va a iniciar en el Spring Training como abridor. Pero en un futuro también cercano y lejano lo podríamos ver como cerrador del equipo de los nacionales de Washington. Y seguimos con Alan Rangel que es del equipo de los Bravos Atlanta, el campeón de la MLB. Tiene 24 años, es de hermosillo y en 2021 le fue muy bien. Ganó 7 juegos y tuvo una efectividad de 3.87 en 21 aperturas entre clase A, avanzada y doble A. Así que le fue muy bien en este año 2021. Y también al igual que los otros jugadores, Alan Rangel también ya lo protegieron en el roster de 40 jugadores. Lo cual es muy bueno y con eso se le asegura un lugar en el Spring Training del próximo año. Y eso le va a servir para tomar experiencia y poder verlo en las grandes ligas. Y por último vamos con el último jugador que para mí, este jugador es el que ya está más cerca de debutar en las grandes ligas. Es Adrián Martínez de los Padres de San Diego. Es abridor, pero cuando debute en las grandes ligas podríamos verlo primero como relevista y luego ya abridor. Tuvo muy buena temporada en 2021. Jugó en doble A y triple A. Tuvo 8 victorias en 3.38 carreras limpias admitidas en 26 juegos. Y de esos 26 juegos tuvo 22 como abridor. Así que tuvo una muy buena temporada y finalizó en triple A que es lo más importante. Y ya en 2022 va a iniciar en el Spring Training como jugador de triple A. Y ya con un futuro muy cercano de debutar. Creo que a este jugador lo podríamos verlo desde mayo o desde julio ya en las grandes ligas. Porque los Padres de San Diego necesitan mucho picheo abridor para la próxima temporada. Así que en este video vimos a los 5 jugadores que podrían debutar en el próximo año de la MLB. Y espero que les haya gustado este video. Cualquier duda dejen en los comentarios. Y no olviden suscribirse para no perderse nada de la MLB. ¡Gracias!